¡Buenas noches! ¡Hora pues! ¡Hasta el abancho! ¡Nos vamos! ¡A ti no recos! Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré frijol Con una acaricia te eres señor Y con un beso te quitaré frijol Y entonces descubierto la felicidad Te diré despacio y aquí en tu oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más ¡Buenas noches! 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 Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Resplató Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Dónde andas? ¿Qué pensar esa criatura? Que yo le habría de rogar Eso Mejor citas yo he tenido Y les he pagado mal Mejor citas yo he tenido Y les he pagado mal Con ti más a esa chorreada Y hoy empiezo a enamorar Ahí nos va La despedida Aquí se las vengo atrás La que no me pueda ver Tampoco la es de mirar Tampoco la es de mirar Tampoco la es de mirar Tus viejas Te tira caliente Y dale agua Que ya ven chingado Que ha venchilado Que ha venchilado Que ha venchilado Que ha venchilado Y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar me está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte Hasta escarte como tú Corazón Ven y ha hecho a mi corazón Corazón Una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por un lado y yo por mí Y una sola tibur Platino Reyes Guachajija de tres Y dale agua Quierda y chila Episio entre los círculos estupendo Y jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar me está mirando desde el sol Te miro de repente el horizonte Esta estación como tú Corazón Corazón Tiene afecto a mi corazón 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 Una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tu cuerpo plata y yo por mí Yo soy mágico La vida siempre ha sido así Tu perro blanca y yo tuyo Yo soy mágico La vida siempre ha sido así ¡Suéltase! ¿Qué dirán los de tu casa cuando me vienen tomando pensada? Que por tu culpa yo me vivo emborracheando ¡Ya andale! Me dicen que soy un necio porque ves Vivo tomando ya pensar De tus desprecios yo quiero seguir tomando ¡Ya andale! Pero si vieras como son ricos Esas borrachillas ¡Ya andale! Pero aunque veías más solas Paseando botellas ¡Ya andale! ¡Ya andale! ¡Ya andale! ¡Ya andale! ¡Ya andale! Los de tu casa cuando quiero ir en tu mando pensarán Que por tu culpa yo me vivo emborracheando y andale Cada vez que vengo a verte siempre me ando resbalando Huesquete, con mala suerte, huesquete, estallo viznando y andale Pero si mi eres como sujitas, esas borracheras y andale Pero hasta cuando dejan tus manos de andarte cuidando y andale Pues quien más Un préstamo de tierra caliente Tú, me robaste el alma Tú, me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Y tú no regresas Me voy a morir Ya no te conoces Ya no te conoces Resplamor de tu tierra caliente Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos Ven a mis brazos, vuélveme a querer Y escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Y tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Te quiero de veras ¡Gracias! 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 Música Música A ver qué tal es Que no, que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Parezco un payaso Y si quieres amor tendrás Y si quieres algo de más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres meter ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Y a cambio de qué chiquetita Y écheme el esplendor De tierra caliente o era Y al caigo A cambio de qué pues De despertar en ti De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama A cambio de qué A cambio de nada Y conste Que te lo estoy diciendo Que a cambio de nada Chiquitita Y... ¿Y si? ¡Nos quién más! ¡Nos quién más! Este tour ¡Nos quién más! ¡Nos quién más! ¡Nosформamos! ajustaqu smells Como el intente ¡Gracias! 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 Por una vez estoy triste, autobús en mi ciudad No es una pena, antes ya me había un recorrión Antes ya me había un rechón Por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad Quiero gritar porque no fue tu voz Su adiós me va a pasar, regresa por mi ciudad Me pondrás a llegar, nunca Si quieres regresar, poquitos correré La nariz chiquitita El sentimiento resuelta Y no le llores, Rufa No vas a cuervir, te llevo No es una pena, antes ya me había un recorrión No es una pena, antes ya me había un recorrión Yo me quedo Por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad Quiero gritar porque no puedo crecer Mis sueños me van a matar Regresa, regresa Me encontrarás en el mundo Si quieres regresar Guachas, grites ¡Ay, chiquitita! ¡Ahí quedó! ¡Ay, chiquitita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca, yo te saltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas, te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo Y con el cuerpo 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 Y con el cuerpo 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 Y con el cuerpo 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 Y con el cuerpo 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 Y con el cuerpo 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 Me digas al Cristo, por su amor, desde la profesión, porque te veas, porque te veas, es un hibirro del equipo, para ti, mi amor, pero que seas un gran desayal, porque seas un mundo de suerte, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!